Por ejemplo, es que contraté el PLUS y el NAO porque me dan un cojón y medio de contenido, tío. El contenido bueno me lo da el NAO, siendo sincero. Pero oye, es mucho contenido. Y el PLUS te da el internet. Pero realmente da igual, porque yo soy de campañas, tío. Ya. O sea, sí, ahora estoy en el caldo tuti, pero... Quiero decir, estoy en el caldo tuti porque lo tienes tú. Ya. Ahora estoy jugando porque no tengo nada mejor que hacer. Vamos a echar un partido de fuego luego. ¿Eh? Un partido de fuego aquí, en caldo tuti. Ah, vale. Hostia, me ha dejado... En plan, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué dices? Si yo no tengo el FIFA ni el Pro. Pero sí tengo el... Guerra Mundial Fútbol. ¿Eso es como en qué juego era? ¿El Destiny también había eso, tío? Creo que sí, era el Destiny. ¿Qué? Oh, casi. Podría jugar... Hay un en mi equipo, tío, que va a tirones. Bueno. ¿Qué? Casi. Lobito, lobito. ¿Qué pasa? ¿Me has matado? ¿Ah, eres tú? ¿Tú? Sí. ¡Hola! ¡Hijo de puta! Pues tiene una clase que se delata a sí misma, ¿eh? ¿Cómo? Tiene la clase que te quita el radar. O sea, cada vez que no tengo radar te veo. ¡Hola! ¿Tienes hambre? ¿Sabes que tengo un perrito nuevo? Vi la foto y te lo dije, ¿no? Rollo, ah, es nuevo que no sé qué, no sé cuánto. Y me dijiste, sí. Sí, sí, sí. La del parque. Sí. Hola. Polla doble, me he hecho con vosotros. ¡Ay! ¡Ah, no! Gatita ha matado una granada, hijo de puta. Sí, me ha matado una granada del puente, tío. Que venía del puente. Pues yo me he cargado a tu compañero y entonces me he comido una ayuda tuya. Ahora, ¿sabes lo que vas a mirar mañana? ¿Cuánta gente juega al Elite E3? No, tío. El Elite E3 sí que sé que lo ha jugado a gente. Incluso que conocíamos, ¿sabes? ¿Sabes? A ver a qué esperpento me cruzo. Aunque bueno, sí. Teniendo... Teniendo... Habiendo salido ya el... El V2 remaster, dudo mucho que siga en el 3, pero bueno. No, no creo. Hombre, yo sé de gente que sigue jugando. Ya... Lobo... ¿Sabes? Sí. Sí, supongo que sí. Habrá gente. Oh, quiero decir que sé quién es, ¿sabes? Ah, vale. Ya lo conozco. Claro. O sea, sé quiénes están, ¿sabes? Yo creo que no tengo a nadie. Yo... Hombre, de tener contacto como antes, ninguno, ¿sabes? Ahora de esto de... De decir... ¡Buah! Eh... Que me... Eh... ¡Buah! Es verdad, leal, que no sé qué. A ver. Es que... Te estoy viendo en el minimapa todo el rato porque claro, se me va yendo el minimapa y entonces sé que eres tú. Vale, ¿por qué? Porque tienes puesto lo de... Lo de... Me saldrá. Eh... Hola. Vale. Eh... Es que no me acuerdo cómo se llama, tío. Es una cosa nueva que pusieron, pero básicamente es que te quitan el minimapa. Que me quitan el minimapa. Sí. Bueno, a mí. A los enemigos. Ah, vale. Sí. Pero no me ves tú en el mapa, que es lo que entendía. Hola. ¿Ves? Por ejemplo. O sea, tú lo que... Te... 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 Miegos tiene un WAV. Y tampoco... Porque... Te está viendo todo el rato en el minimapa. O sea, es como una gilipollez Tochísima Puede ser, puede ser Ahora, si la gente es un normal Me he quedado sin munición Me he quedado sin munición contigo Me he quedado sin munición contigo El que te estaba disparando era yo Ah, vale Pues estabas a un tiro de morir ¿Qué va? Has dado solo uno ¡Aaah! ¡Hijopo! Claro, pues... Con la pipa ¿Qué pipa? No, la pipa es la que tenía yo, coño Ah, vale Ahí me mataste Claro No iba pipa Hijo de puta Yo tampoco Sabía que estabas ahí Ya Que se te va el mapa, tío Estoy por ponérmelo para que lo veas ¿Qué hago? Para luego me lo quito, entonces Es que... De hecho Es que queda nada de partida Que si no me lo ponía Ahora vamos a... No sé cómo quitarmelo Ahora te lo digo Me va a... No vamos a ir a una privada ¿Vale? Vale Y... Te lo voy a enseñar ¡Te recargan! Vale Vale Ahora vamos a ir a una privada Y te lo voy a enseñar Y vas a entender Porque te... Cada vez Que... Que tal te decía Hola Vale A la puta mierda Molotov Que ha lanzado Con vaya fuerza De mierda Bueno Primero Bueno Hemos quedado primero En cada equipo Ponzi Ponzi